Y si hablamos del Hospital de Albacete, sin duda, esta que van a ver es la imagen de hoy. Decenas de trabajadores han salido hoy a las puertas del Hospital General de Albacete para denunciar la agresión que sufrió un compañero de urgencias. Un enfermero que la noche del pasado martes recibió dos puñetazos por parte de un paciente. Dicen esta agresión física no es la primera, es más, aseguran que se sienten indefensos ante situaciones tensas como esta segunda oleada de coronavirus, por lo que esta concentración ha servido también para reclamar más medios materiales y humanos en el Hospital de Albacete.